Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al igual que hicimos también con el Endakari, con Cuyuta Opaqueta, los medios gráficos han sido convocados para tomar imágenes y fotografías de estos momentos previos a la entrevista, pero enseguida cuando ellos terminen su trabajo comenzaremos con la entrevista como tal Muy bien, les dejaremos trabajar y adelante Que se tomen el tiempo que necesiten y enseguida empezamos Gracias por ver el video Déjeme, Saiburu, antes de comenzar la entrevista como tal, volver a recordar cuáles han sido los criterios, cuáles han sido el criterio para elegir las preguntas que a continuación le voy a formular Han sido muchas las inquietudes que la ciudadanía ha enviado a nuestras redes sociales A través de Twitter, de Facebook, de Youtube han llegado multitud de preguntas y el criterio ha sido elegir las que más número de retuits, de favoritos, de me gusta o de votos han obtenido Al igual que hicimos también con la entrevista al Endakari con Urku Yuto Opaquetá Por tanto, si está preparada, comenzamos ya con la primera pregunta Cuando usted quiera, adelante Muy bien, el usuario Iñaki Regidor, a través de Twitter, le pregunta cómo anda de hackers las unidades de investigación de la Archancha Esto suena a una oferta laboral, ¿no? Alguien que quiere trabajar con la Archancha Es cierto que el mundo de Internet cada vez es más amplio, ¿no? Cada vez hay más comunicaciones a través de Internet, más información transmitimos a través de Internet Es un espacio cada vez más amplio y también el mundo delincuencial está entrando en Internet No en vano, en 2013 hubo un incremento de delitos cometidos a través de Internet Un aumento, como he dicho, de aproximadamente un 50% Por tanto, es un espacio donde el ambiente delincuencial y además más en este mundo globalizado está muy presente Y la Archancha está presente allí donde existe delito, también aquí Tenemos un grupo especializado que trabaja investigando los delitos que se cometen a través de Internet Un número que cada vez es más numeroso A continuación voy a realizarle un par de dudas que han llegado acerca de la cercanía y de la proximidad de la Archancha En la primera, Yonander Albóniga reflexiona sobre la relación ciudadanía-policía autónoma Y se cuestiona lo siguiente ¿Existe algún tipo de acción dentro de la policía autónoma para acercarse más a la ciudadanía y así mejorar la relación? Por su parte, Víctor Carretero Sánchez le pregunta ¿Por qué cuando voy al bar de mi barrio siempre me encuentro a dos agentes de la Archancha tomando café vestidos de uniforme? ¿No se supone que están trabajando? Pues mire, dos preguntas, cómo nos acercamos a la ciudadanía y qué es cercanía Dos preguntas que han inspirado la actuación del departamento desde un principio Y que son la filosofía de esta nueva reorganización que hemos planteado dentro de la Archancha El que haya dos Archanchas vestidos con uniforme tomando café Es algo que puede estar dentro de la rutina de trabajo o bien de la rutina de descanso de su trabajo Es algo normal y eso es lo que hay que destacar La normalidad de que dos Archanchas puedan tomarse café en una cafetería vestidos de uniforme Eso hace poquitos años era impensable Esa es la normalidad Cercanía Mire, el año pasado pusimos en marcha un programa Chancha Calean Dentro de este programa una de las acciones fundamentales eran las corricas Es decir, patrullajes a pie Patrullajes a pie a lo largo de todo Euskadi Allí dentro y dentro de las posibilidades que cada comisaría tiene Patrullaje con unos objetivos concretos Con una planificación marcada En función también de, como he dicho, de los objetivos de cada una de las comisarías Acercarnos a la ciudadanía Estar en los espacios donde desarrollamos la vida los ciudadanos El que podamos transmitir directa y personalmente a los Archanchas nuestras preocupaciones Nuestras inquietudes en materia de seguridad Eso es cercanía Por tanto, yo animo además a estas personas que encuentran a los Archanchas en la calle Tomando café en un comercio Que les digan directamente, que les transmitan directamente Quales son sus preocupaciones en materia de seguridad Urren gogaias helburu, Euskara zizango da Azun Morenok eta Fernando Hureta Uribek galderazo zehatz bat egiten dute No es izko ertzaina Euskalduna? Parcamena, baina Euskara zehz erantzutea gatik Por el propio despliegue de la Archancha El despliegue de toda la estructura Y también dificultades derivadas de los años de terrorismo Que han impedido que el proceso de normalización lingüística dentro de la Archancha Haya podido desarrollarse con la misma normalidad o en la misma amplitud Que en el resto de las áreas funcionariales No obstante, en la actualidad Aproximadamente un tercio de la plantilla de la Archancha Están en nivel 1 o nivel 2 de Euskara Son los dos niveles que se contemplan dentro de la normativa de la Archancha En nivel 2, para que se hagan una idea, corresponde al EGA Pues bien, vamos a seguir dando pasos hacia adelante Y ya en un par de semanas presentamos el primer plan de uso de la Euskara dentro de la Archancha Un plan con el que pretendemos poner medidas que faciliten Y que impulsen el bilingüismo dentro de la Archancha también Medidas como duplicar el presupuesto destinado a Euskaldunización Medidas como incrementar en 4 veces el número de Archanchas Que se liberan cada año para actividades formativas en Euskara Que ten en cuenta que ahora rondan en torno a los 25 personas Y queremos llegar a las 100 personas Y además establecer herramientas para que los Euskaldunes Aquellas personas que son Euskaldunes puedan trabajar en Euskara Y hay un detalle importante Las nuevas promociones sin duda contribuirán a esta normalización lingüística De una forma también natural dentro de la Archancha Tengo que destacar que de las 275 personas que quedan en el proceso selectivo Para cubrir esta nueva promoción de la Archancha La promoción número 24, el 90% son Euskaldunes Luego creo que este va a ser también un proceso natural Han llegado muchas preguntas a Ilburu sobre el caso Cavacas Y hay una en concreto que resume bastante bien en sentir general La fórmula Kepa Incubo Punk y dice lo siguiente ¿Quién mató a Íñigo Cavacas y cuándo van a ir a la cárcel tanto el asesino como sus superiores? Mire, desde el minuto uno, desde el primer momento que llegué al departamento he insistido en lo mismo La investigación está en curso y hay que dejar que la investigación continúe Que la investigación aclare qué es lo que sucedió aquel día Cómo y cuáles fueron los hechos Que haga un relato de los hechos Que sepamos el por qué, el qué y el cómo Aquel día tuvo el deselance fatal, irreparable Que terminó con la muerte de Íñigo Cavacas Lizarazu Por una pelota de goma Hay que dejar actuar a la justicia No sirve absolutamente de nada Que cada cual pueda erigirse en juez Que tenga ya la sentencia en su mano Y que incluso nos diga cómo hay que ejecutarla Hay que dejar trabajar a la justicia Y por el bien de la familia Por el bien de toda la sociedad Y también por el bien de la Archancha como institución Yo confío en que la instrucción judicial Resuelva bien Resuelva bien, aclare bien lo que sucedió Y además lo haga ya a la mayor brevedad Otro grupo de preguntas que ha llegado Se refiere a la formación en la Archancha John Gochon Laburu se cuestiona lo siguiente A pesar de los largos años de implantación de la Archancha Percibe que se pudiera dar cierto aislacionismo Que estaría abocado a un autodidactismo en temas formativos Lo que induciría a un cuerpo tan necesario Y pilar del autogobierno a perder índices de competitividad Y por su parte Mirena Basoler-Coreca le formula la siguiente pregunta Señora consejera ¿Podría explicar por qué no existe a día de hoy Una especialización en la Archancha? Bueno, ser autodidacta en cualquier profesión es bueno Y a la Archancha también, es un signo de motivación Dentro de la Archancha se propicia la formación Y se propicia el trabajo Incluso la transmisión de conocimientos a través del trabajo en equipo Ahora bien, yo quiero poner en valor el papel de la Academia de Arcautel La Academia Vasca de Policía y Emergencias La Academia no solamente se dedica O su cometido es los procesos de selección para acceso a las promociones La Academia a lo largo de todo el año Realiza funciones importantes Realiza y imparte cursos en reciclaje En reciclaje, actualización de conocimientos En fin, en un continuo proceso de mejora También actualizar todos esos conocimientos La Academia de Arcautel, por ejemplo, este año Impartirá alrededor de 60 cursos Con más de 10.000 matriculaciones Yo quiero reivindicar ese papel de la Academia de Arcautel Como eje vertebrador de las políticas de reciclaje Y, como digo, de actualización de los conocimientos Yongo Chon Laburu se interesa también por el plan de paz Su reflexión es la siguiente En el segundo apartado de dicho plan Se pide a los agentes de la Archancha Reflexionar sobre el reciente pasado Cuando había una situación de violencia ¿No cree que ello haya podido causar cierto malestar En unos profesionales que se jugaron la vida Por la seguridad y por el bienestar de todos nosotros? Bueno, el plan de paz y convivencia Recoge en su iniciativa 12 Que es la que afecta a la Archancha Recoge y establece, como digo, que la Archancha Es un elemento, es una organización activa Que tiene que seguir Que tiene que seguir con el compromiso Que siempre, insisto, que siempre ha tenido la Archancha En favor de la paz, de la convivencia Y de los derechos humanos El plan no reprocha nada a la Archancha El plan lo que nos pide es Que continuemos con ese compromiso Con esa labor que siempre, insisto Siempre ha tenido la Archancha Por tanto, es un compromiso Además que hemos recogido también Dentro del plan estratégico Archancha Horizonte 2016 Yo creo que Es la mejor manera De honrar A los y las agentes que fallecieron Víctimas del terror Absolutamente injusto Y además es la mejor manera De reclamar a quienes lo hicieron El arrepentimiento Y de poner en valor Y de poner en valor El papel que jugó la Archancha A lo largo de estos años De este proceso tan doloroso Es el espíritu con el que afrontamos Nuestro compromiso Con el plan de paz y convivencia Muy bien Hay dos personas a El Buru Cuyas dudas se centran En las condiciones laborales La primera de ellas Armando Piñeiro Le pregunta si usted Trabajaría por un sueldo De mil euros netos Con las pagas incluidas Y Alberto Sánchez Bilbao Por su parte Le lanza la siguiente cuestión ¿Cuándo va a reconocer Lo que ha quitado la Archancha Entre días de antigüedad Particulares Carrera profesional Recortes de sueldo? Bueno, yo entiendo Que gestionar la economía familiar Con mil euros Es complicado Es muy complicado Y es difícil Y eso requiere De un esfuerzo tremendo Por quien así Lo tiene que hacer Ahora bien Dicho esto Tengo que decir Que bueno No es la situación Que se da Entre el colectivo De la Archancha Donde el salario mínimo El salario medio Perdón Ronda en torno A los dos mil quinientos euros Incluidos los complementos Y tengo que aclarar Una cuestión Dentro de la Archancha Como parte del funcionariado Está sujeta A lo que son Las normas De la administración En general En cuanto a Días libres Bueno Ha habido una reducción De los días libres Ha habido una congelación salarial Cinco años Llevamos los funcionarios Con esta congelación salarial Que decir del resto De la sociedad ¿Verdad? Pues bueno La Archancha No es una excepción En este caso Y efectivamente También está sufriendo Esa reducción O esa congelación salarial Ahora bien Dicho esto También tengo que decir Otra cuestión En dos mil once Con el gobierno socialista Los sindicatos De la Archancha Pactaron Y acordaron Lo que Conforma el acuerdo De las Condiciones laborales Dentro de la De la Archancha Acuerdo Que se recoge Donde se recoge Una serie de complementos Con sus retribuciones Acuerdo Firmado en dos mil once Que estamos Que estamos Respetando escrupulosamente Por tanto Insisto Sé que es difícil Gestionar Una economía familiar Muy complicado Con mil euros Pero afortunadamente Esa no es la situación Del colectivo De la Archancha A Yongochon Laburu Le gustaría conocer Más datos Acerca de las dietas ¿Es cierto Que algunos mandos En la Archancha Perciben dietas Descontroladas No fiscalizadas Ni auditadas Además de vehículos De empresa Igualmente no sujetos A estricta auditoría interna? Bueno La Archancha Como en el resto De la administración E incluso en la empresa Privada Pero sobre todo En el resto De la administración Existen una serie De pagos Por dietas Por compensaciones Que están perfectamente Regulados Y establecidos Es decir Tanto el acuerdo Regulador De las condiciones Laborales Como el decreto De indemnizaciones En el caso De la Archancha Recoge de una forma Exaustiva Detallada En qué conceptos Son Susceptibles De ser abonados Y las cuantías En las que hay que abonar Pues sean dietas Kilometrajes Gastos de peaje En fin Las libranzas Compensación De horas Bueno Como digo Están perfectamente Establecidos Y perfectamente Definidos A partir de ahí Existen órganos De control Dentro de la propia Departamento Que controla Esos gastos Para controlar Y además Bueno Para ver si hay algún tipo De irregularidad Y en su caso Corregirla Pero no solamente eso El propio gobierno A través de los órganos De intervención Fiscaliza las cuentas Del departamento Y además Las cuentas del gobierno Están fiscalizadas Por el Tribunal Vasco De cuentas Por tanto Son Dietas Que perciben Como digo El conjunto De los sercheñas Sea de la categoría Que sean Cuando incurren En algún tipo De motivo Que es Susceptible De ser abonado Igual que en el resto De la administración En el caso De los vehículos Que comentaba Efectivamente Hay personas Que utilizan El vehículo propio Y cobran Kilometraje Y hay otras personas Que en razón Y por las condiciones Específicas De la labor policial Que tienen que realizar Tienen vehículo De empresa En cualquier caso Son gastos Como digo Que están Controlados Que existen Mecanismos De control Condovica Navarro Betolaza Le pregunta Lo siguiente ¿Se atrevería A realizar Una encuesta Sobre qué opina De su gestión El personal De la Erchancha? Bueno No solamente Me atrevería Sino que lo vamos a hacer Dentro del plan Estratégico Erchancha 2016 Existe un grupo De trabajo Que precisamente Trabaja En esta cuestión Es verdad Que hemos hecho Cambios importantes Ha sido cambios Bueno Tanto en la estructura En el dimensionamiento De las unidades De las divisiones La reestructuración De las demarcaciones De Araba Inmediatamente Vamos a afrontar También una reestructuración Un despliegue general Ajustado a la situación Actual Dentro de la Erchancha Son cambios importantes Son cambios muy importantes No exentos de dificultades Y efectivamente Estos cambios A veces generan malestar En determinadas personas Porque También tenemos que afrontar Situaciones nuevas Tenemos que abordar Situaciones desconocidas Y eso nos genera Incertidumbre Como digo Cambios no exentos De dificultades Pero que en cualquier caso Como digo Hay un grupo Que está trabajando Un grupo para evaluar Estos cambios Para evaluar también Pero que Bueno Ellos decidirán En qué momento Hacemos esa encuesta Porque como todo Proyecto que se implanta Requiere un tiempo Para valorarlo Pero efectivamente Haremos esa Esa encuesta Bien Saliburu Pues con esta reflexión Hemos llegado ya Al ecuador De la entrevista Han sido numerosos Los temas Que la ciudadanía Le ha enviado Por los que se ha mostrado Interesada ¿Qué le está apareciendo De momento? Bueno Veo que hay un interés Por parte de los ciudadanos En torno a la labor Que se desarrolla Dentro del departamento Y como decía usted Efectivamente son preguntas De un calado Bastante diferente ¿No? Continuamos por tanto Con la entrevista Cuando quiera Muy bien Han llegado bastantes Preguntas sobre seguridad Privada Agus González de Alba Quiere saber Por qué no se ha podido Dar una salida digna A los cientos De escoltas privados Que tantos años Han trabajado En Euskadi Concha Escalera Plaza Se pregunta Qué piensa hacer Su departamento Con respecto A empresas de seguridad Funcionando fuera De convenio Y para terminar Con el asunto Del convenio Alex Torres Serrano Tiene la siguiente Inquietud ¿Cuándo se va A descolgar Euskadi Del convenio estatal De la seguridad privada Alex También quiere saber Por qué no se convocan Cada año Plazas para la rechancha Como se hace Por ejemplo Con la policía nacional O con la guardia civil Varias preguntas En torno a la seguridad privada Como dice usted Es cierto Y hay que reconocer Euskadi Ha vivido Unos años De excepcionalidad Y en esos años De excepcionalidad Derivadas Del terrorismo Efectivamente Tanto la rechancha Como la seguridad privada Como los escoltas Han hecho una labor Importante Estamos en una situación Una situación nueva Una situación de normalidad Eso ha obligado A la rechancha A reorganizarse Y adecuarse A la nueva situación Por ejemplo Dentro de la rechancha La unidad de protección Se ha visto reducida Como digo Adecuándose a la situación Ese esfuerzo De adecuación También Se requiere A las empresas De seguridad privada Indudablemente También quiero Quiero decir Que A ver En temas de seguridad Colaborar Es importante Aprovechar todas Las sinergias Que existan Es importante Nosotros Desde el departamento Seguimos Requiriendo De servicios De seguridad privada De las empresas De seguridad privada Por ejemplo En el caso De las mujeres Que son víctimas De violencia de género Violencia doméstica Que necesitan protección Recurrimos Recurrimos a los servicios De la seguridad privada Había varias preguntas Hacían referencia Incluso a las condiciones Laborales Bien A este departamento No le compete El regular Las condiciones Laborales O las relaciones Laborales Entre los trabajadores Y las empresas Lo que sí nos compete Es la Investigación La supervisión De los servicios De seguridad privada Tenemos una unidad Que es la Unidad de seguridad privada Que realiza Inspecciones anualmente Este año Llevamos realizadas Alrededor de mil Inspecciones De las cuales Una cuarta parte Aproximadamente Vienen a ser Sobre Las personas Sobre el personal De seguridad privada Pero como digo Las relaciones Laborales No compete A este departamento Y en cualquier caso Bueno Pues esa necesidad De adecuarse También A la nueva situación Y buscar Otros nichos De mercado Que los hay El siguiente tema Que vamos a abordar Seilburu Va a ser El de la investigación También han sido Muchas las preguntas Que han llegado Si quiere Como en el bloque anterior Formulo todas seguidas Y luego las contesta Koldovica Navarro Betolaza Le cuestiona lo siguiente ¿Es consciente Del malestar De los archainas Y de los ciudadanos Por la Perdón Reestructuración De la sección De investigación De la archancha ¿Cree que el ahorro económico Merece la pena? Carlos Echesarra Gaoregui Le formula dos preguntas Acerca de este asunto La primera dice así ¿Conoce que agentes De investigación A falta de material Indispensable Para conocer la autoría De los ilícitos penales Adelantan dinero Para adquirir Por ejemplo Pendrives O discos duros? La segunda duda De Carlos Es la siguiente ¿Es consciente Que realizando labores De investigación Lo más preocupante Es contactar Con el miembro De la OTA Por si tiene bien Comprender la naturaleza Del trabajo Y gestión Y dejarnos estacionar Minutos más? Eta askenik Cuando yo He abordado Esta reestructuración Esta reorganización De la eschancha Han sido tres Los ejes Sobre los que Hemos movido Y tres Los objetivos Por una parte Incrementar La protección ciudadana Y acercar La protección Al ciudadano Implementar E impulsar La investigación La investigación Preventiva Y además Obtener productos De calidad Productos de inteligencia Y de información De calidad Todo esto Basado en una gestión Basada Y valga la redundancia En la mejora continua Bien Gracias a esta Reestructuración Hoy Tenemos más Miembros Más personas Dedicadas a la investigación Un 21% De la plantilla Está destinada A labores de investigación Más a investigación De casos De casos reales Más a la prevención Que a la recogida Y a la tramitación De denuncias Además Precisamente Fruto de esta investigación Hoy puedo decir Que estamos En una operación Precisamente hoy En una operación abierta Para desmantelar Una banda De crimen organizado Que se dedicaba A actuar En todo el País Vasco Precisamente hoy Gracias a esta investigación Es importantísimo Seguir trabajando En investigación Es el reto El gran reto A futuro De la Archencha Y el gran valor El que haya situaciones Anecdóticas Como que Alguien tenga Que adquirir En un momento determinado Los pendráis O que tenga Una dificultad Con la otra Eso no Pese sin mente Ni puede ser excusa Para seguir investigando Y además Seguir investigando Bien Es el reto De la Archencha Jorge Tu vieja Ebro Saca el tema De la violencia Callejera En concreto Jorge Se refiere Al barrio Bilvaino De Zorroza Donde en menos De una semana Se quemaron Tres coches Tres autobuses De la empresa Vizca y Bus Y se robó Una ambulancia Bueno Quiero decirle Hay una cosa Que es clara Ni el departamento Ni la Archencha Mira para otro lado Cuando se produce Un delito Ni mira hacia otro lado Cuando se produce Un delito Ni dependiendo Del tipo de delito Ni sea quien sea Quien lo cometa La Archencha Está ahí presente Ahora bien Yo suelo repetir mucho La investigación De los hechos Requiere tiempo Porque es una investigación Ardua Meticulosa Hay que recoger Todos los datos Necesarios Para que se pueda detener Perfectamente A quien hay que detener Para que además Se pueda encausar Correctamente Bajo indicios Y con evidencias Firmes A quien hay que encausar Y además Para que se pueda juzgar Y castigar A los causantes O al causante De los hechos Y eso requiere tiempo Yo suelo decir Esto no es como Un capítulo del CSI La Archencha La policía científica Investiga Investiga Con rigor Investiga Con detalle Porque el detalle Y el rigor En esa investigación Será el que luego De soporte Al encausamiento De las personas Que sean Los responsables De este hecho Y en esos casos Concretos Además Yo creo que hay que Poner en valor Una cuestión Y es que Ha habido un rechazo Social y político Unánime La soledad De las personas Que han O de las personas O de la persona Que realiza Ese tipo de actos Es evidente Y es la mejor manera De terminar con ello Pero la Archencha Sigue investigando Y sigue trabajando Desde la cuenta De Twitter Meteo Andoain Se muestran Preocupados Por el futuro De Euskalmet Su pregunta Dice así ¿Qué pasará Con Euskalmet? El gobierno central Lo quiere suprimir Hace una buena labor Y mejora día a día Bueno Euskalmet La próxima primavera Va a cumplir 25 años Soplaremos Las 25 velas De Euskalmet Euskalmet Yo creo que nadie Pone en duda Que es un servicio Necesario Para la sociedad vasca Es un servicio Que nos ofrece Diariamente Y fielmente El pronóstico Y además Buenos pronósticos Los 300 avisos Y alertas Que a lo largo Del año Emite Y además Emite Y hace llegar A los responsables De seguridad Y de emergencias De cada ayuntamiento Vía teléfono móvil Personalmente Las 300 intervenciones Que tiene en radio Los 3.000 tweets Yo creo que Es un motivo suficiente Para no cuestionar Euskalmet Euskalmet Que además Es un servicio Integral Un servicio Ligado a las emergencias Que no solamente Hace un pronóstico Del tiempo O de la climatología Sino que también Evalúa y analiza Los riesgos Creo que ha quedado En evidencia La buena labor Que hace Euskalmet Sobre todo Los pasados temporales Que nos ha permitido Efectivamente No impedir Que sucediera Porque no podemos impedirlo Todavía no podemos ir Contra las fuerzas De la naturaleza Pero sí Prever Los riesgos Y por eso Poner también Medidas Para evitarlos ¿Quién cuestiona Euskalmet En estos momentos? ¿Por qué va a querer El gobierno central Eliminar Euskalmet Si es un servicio Que es bueno Para todos los ciudadanos Y ciudadanas vascas? No encuentro ninguna razón Acerca de las multas Acerca de las multas de tráfico Coldo Susperregui Subialde Le realiza La siguiente doble pregunta ¿Por qué Lerchancha Tiene tan controlados A los profesionales Taxistas Y no tanto A los ilegales Es decir A los coches particulares Que hacen de taxis? Y otra duda Si los taxis No pueden cargar Fuera de su municipio Los autobuses Del Uraldebus Tampoco lo pueden hacer Pero en estos casos Encima La Diputación de Guipúzco Le subvenciona Las pérdidas A los autobuses De Donostibus ¿Es esto legal? La Archencha Tiene dos cometidos La Archencha Desde luego No tiene un afán Recaudador Primer punto Tiene Digo dos cometidos Primero Hacer cumplir Las normativas Vigilar Que se cumple La normativa Y además Sancionar A quien la inflige ¿Por qué? Para prevenir Los accidentes De tráfico Y en el caso De que estos se produzcan Para saber Quien es el responsable Pero es que además La Archencha Realiza labores De prevención Junto con la dirección De tráfico Campañas De control De velocidad De drogas De alcoholemia De uso De cinturones En fin Campañas Para prevenir La accidentabilidad En cuanto a la pregunta Que hace referida A los puntos de carga Desde luego No es competencia De este departamento El determinar Donde se realizan Los puntos de carga O como se realizan Corresponde a las diputaciones Y a los ayuntamientos Pero insisto La Archencha Para que se los tenga En cuenta Cuando se instalan Guardarraíles Es una preocupación Que también Tenemos en el departamento Porque curiosamente A lo largo De este año Se ha rebajado La sinestralidad La sinestralidad El número de fallecidos En sinestros En accidentes de tráfico En un 50% Sin embargo En el caso De los accidentes De moto Estamos Bueno Pues ahora Con siete personas fallecidas Las mismas Que el año pasado Por estas fechas Y nos preocupa Que esa tendencia A la baja En el número De fallecidos Y heridos graves En accidentes Con otros vehículos Incluso en el caso De los peatones No se da tan bien En accidentes Que se sufren Con moto Hay una cosa Y en ese aspecto Desde la dirección De tráfico Se está ultimando Ya un informe En el que se Analizan Las posibles causas Se comparan Y para ir Intentar llegar Al origen del problema Y plantear Propuestas de solución Ahora bien Yo quiero aprovechar Para decir A los motoristas A los usuarios De las motos Que Que es algo Que tienen que saber Que la mitad De los accidentes Que se producen Con moto No interviene Otro vehículo Y que además Los riesgos De muerte En el caso De un accidente Con moto Son seis veces Más Que en el caso De accidentes Con otro vehículo En el caso De las viondas Que comentaba La persona Que interroga Es verdad Que las viondas Muchas veces Evitan El accidente Y hay otras veces Que ocasionan El fallecimiento Esta es una cuestión De Bueno Que donde colocar O como colocar Las viondas No compete Al departamento Es una responsabilidad De los titulares De las vías En este caso De las diputaciones Pero si es una preocupación Nuestra Es una preocupación Esa sinestralidad Y por tanto Bueno También trasladaremos Esta preocupación A las diputaciones Y seguiremos Trabajando Esto como digo Por terminar Este informe De análisis De cuáles Pueden ser Los motivos Por los cuales La sinestralidad En el caso De accidentes Con moto No sigue La misma tendencia Que en el resto De accidentes Ben Anjona Pide que la chancha Pide que la chancha Realice labores De concienciación Ciudadana En temas De seguridad Tecnológica Y pregunta Si está previsto Que esa educación Se imparta En colaboración Con los centros escolares Bueno Ha de saber Que tenemos Un acuerdo Firmado Con el departamento De educación Por el cual Se imparten Charlas formativas Y divulgativas Ya en el curso 2013-2014 Han sido Pues alrededor De 350 charlas Informativas Que se han impartido En distintos centros escolares Y castolas También A asociaciones De autistas O de síndrome De Down Charlas informativas Que no solamente Previenen Y bueno Informan Sobre los riesgos De las nuevas tecnologías De internet Del uso De los móviles Sino también Sobre los riesgos De móvil De bullying Del tema Violencia de género En fin Muchas charlas Informativas A los centros escolares Pero además También Bueno Y aprovecho Para decir Que el próximo 20 de octubre Vamos a realizar Junto con Emacunde Una serie de charlas Informativas A lo largo de los pueblos Sobre violencia de género Es decir Que la Echancha Colabora Y participa Constantemente También En esa divulgación De los riesgos En esa información Sobre los riesgos Presentes Ya no solamente A los centros escolares Sino a otros colectivos Es una parte importante De nuestro trabajo Hemos llegado así A la última pregunta De la entrevista Han sido muchas Las dudas enviadas Acerca de la OPE Esther Malda Uribe A través de Facebook La resume perfectamente En la siguiente pregunta Tan corta Como concreta ¿Qué va a suceder Con la OPE? Buena pregunta Bueno Lo que tengo que decir Que ahora mismo Estamos inmersos En ese proceso Selectivo Para acceso Al curso De la Echancha Para la promoción Número 24 120 plazas 120 plazas Que pretenden Cubrir Llegar a esas 8.000 Que están pactadas En la Junta de Seguridad La Junta de Seguridad El acuerdo Un acuerdo bilateral Como todo el mundo sabe Porque lo he repetido Muchas veces Acuerdo Alcanzado entre El gobierno central Y el gobierno vasco Este proceso selectivo Pretende Como digo Llegar a cubrir Esas 8.000 plazas Que están pactadas Y además Pretende Iniciar Con esta 24 promoción Un proceso Que tiene que ser Consecutivo A lo largo de los años Es decir Un proceso De renovación De la plantilla De la Echancha Actualmente De los 8.000 Agentes Que 8.000 Agentes Que componen La plantilla Aproximadamente Y faltan Unos poquitos Por eso La convocatoria De esos 120 Se prevé Que en 10 años Se jubilen Prácticamente La mitad Por tanto El proceso De renovación Tiene que ser Continuo Y sucesivo A lo largo De los años Y esta OPE Comienza Con ese proceso ¿Qué va a ocurrir Con la OPE? Pues mire Hoy estarán Realizando ya La prueba De Euskera La prueba oral De Euskera Aquellos que no Acreditaron Nivel de Euskera Y la semana Que viene Comenzarán Con la última Prueba ya Es la prueba De la entrevista Personal Y yo Lo único Que puedo decir Es que confío En que la Abogacía Del Estado Retire el recurso O al menos Ese recurso No prospere Y podamos Y podamos concluir De forma Positiva Con esta OPE Y reponer Ir reponiendo De esta manera Ir renovando La plantilla De la Archencha Estupendo Pues con esta Última reflexión Podemos dar Por concluida La entrevista Pero si me gustaría Antes de despedirnos Que nos dijera Que le ha parecido Esta primera experiencia Bueno pues Como le decía Anteriormente Me ha parecido Que ha habido Una amplitud De preguntas Sobre temas Muy variados Temas Todos ellos Del departamento Veo que además Existe un interés Bueno palpable En la ciudadanía Por la actividad Del departamento Y por la actividad De la Archencha Y desde luego Agradezco Que a través De este medio Podamos acercar Quizás un poquito más Al conocimiento Del ciudadano De la ciudadana Que es lo que hacemos En nuestro día a día Cuáles son nuestras Preocupaciones En fin Cuáles son Como digo Las preocupaciones Y las ocupaciones Del departamento De seguridad Y agradecerle también La entrevista De momento Han pasado por aquí El Endacar y usted Se la recomienda Al resto de consejeros Y consejeras Bueno No dude que yo Intentaré convencerles De que pasen por aquí Porque efectivamente Yo creo que esta es Una buena ventana Para explicar A la sociedad vasca Cuáles son nuestros Cuáles son nuestros Trabajos Y nuestras preocupaciones Diarias también O somos el buru Vasquerri Casco Berriro A Torchagatik Esquerri Casco Svei Bien, ¿no? Pues yo creo que Que bien Preguntas muy amplias Temas muy variados Sí, varía de todo Preguntas muy amplias